El domingo a las nueve de la noche, Mona, hola amiga, oye, estoy al aire, ¿te puedo poner? ¿Sí? Ok, ve, que conste, que conste. Mona, querida, ¿cómo andas? Bien, mi bus, muy bien. Ayer estuvimos por allá, este, en una sorpresa que para el próximo domingo, 29 de noviembre. Este domingo, ¿a qué hora va a ser el programa, Mona? Nueve de la noche, es ya la final, acuérdense que han estado cuatro semanas, todas las mises, este, pues allá conviviendo, como si fuera un reality show, y justamente el domingo es la final, a las nueve de la noche, y la ganadora, pues, irá a Miss Universo, el año que entra. Entonces, se va a poner bueno, ¿eh? Oye, ya lo grabaste. Bueno, pues, fíjate que no, lo que grabamos ayer, fueron únicamente, bueno, fueron cápsulas, fueron conducciones, pero el evento, evento, lo hacemos domingo, en vivo, completamente. ¿Desde dónde, Mónica? Desde, estamos en Querétaro, por allá por Juriquilla. Ok. Entonces, sí, es una hacienda muy bonita, y es donde ellas estuvieron viviendo estas cuatro semanas. Entonces, pues, les ha ido bien, preparación, disciplina, algunas están cansadas, algunas están, pero también emocionadas, ¿eh? Lo que es lo, lo, está muy lindo, está muy lindo lo que están haciendo con, con ellas. Y entiendo. De rutinas y de preparación. Bueno, entiendo que tú eres la conductora titular. Sí, fíjate que, estoy hablando con Lupita, gracias, amigo, querido, fíjate que sí, voy a estar conduciendo la final, Lupita Jones, ahora sí que subimos hablando, y me dijo cuál era su idea, lo que quería, y bueno, pues, yo con todo el gusto. Ya ves que, vos que llevo muchos años también, bueno, pues, en concursos de belleza. En Telemundo, claro. Conduciendo, ajá, conduciendo. Entonces, también Lupita la había visto en algunos de los viajes, y va a estar, va a estar muy bien en Imagen Televisión, nueve de la noche. Ahí estamos, ahí estamos el domingo a las nueve de la noche con Mexicana Universal. Mira, Mona, no es que uno sea chismoso, es más, yo ni quería preguntarte al respecto, pero. Pero yo sí, Monique. La venenosa de mi compañera Jessica es la que me dijo, que me dijiste. Que la cacharon con un ex novio. No, es marido. Bueno, es marido, sí, marido. Cuéntanos, Monique, padre, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vi la foto de TV Notas. Lorenz vino, es que Lorenz viene cada, lo hemos seguido. A ver, ¿quién es Lorenz? Sí, cuéntanos. Lorenz Drillich, Lorenz Drillich, yo me cansé con él. Estuvimos ocho años juntos, cuando yo estaba en Miami. Nos separamos muy civilizadamente, porque él quería hijos, digo, yo quería hijos, él no. Y dijimos, aquí no estamos de acuerdo, cada quien para su casa. Entonces, ¿sabes? No hubo broncas, no hubo peleas. Y hemos mantenido la relación de amistad maravillosa. Entonces, la semana pasada fuimos a cenar a la condesa. Y yo creo que ahí tomaron esas fotografías. Pero es amistad total, Jessy, te lo juro. Oye, pero a ver, es que las fotos vi en el chat que tenemos nosotros de conductores, las subió. ¿Cómo no me presto los chismes? No, 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 no. Él no quería saber, mona, pero yo sí quería saber qué había pasado ahí. Yo sé que tú querías saber. ¿Sabes qué pasa? Que él, mira, él estuvo mucho tiempo en toda esta, pues, estuvo en Amsterdam. Se quedó allá. ¿En la Condesa? No. Ah, en Holanda. Es holandés, ¿ves? Pero le gusta más acá, porque siempre que viene acá, renta un departamento ahí en Amsterdam, en la calle de la Condesa. Entonces, vino a hacer la máscara, vino a hacer Masterchef, iban a hacer LOL, pero parece ser que ahorita se quedó el estudio parado para la tercera temporada. Ya ahorita creo que Eugenio, no sé si fue Eugenio o decisión de quién, de Amazon, de no querer ahorita grabar la tercera temporada, pero ahí se quedó todo el estudio. Entonces, probablemente, pues, no sé si el año que entra vayan a retomar ese proyecto. Yo me imagino que sí, porque sí, la tercera temporada de LOL. ¿Y dónde hubo fuego, cenizas quedan o definitivamente nada de nada? No, ¿eh? ¿Sabes qué? No. Y eso es muy lindo. No sé lo lindo que es, porque aparte Lorenz tiene una novia muy linda colombiana. Y estoy muy contento. ¡Qué madura me resultaste! No, es que no entiende mi... No entiende mi... No, yo... De cómo ser en la vida. Yo soy antigüito, yo soy antigüito. Sí, es que nosotros, las millennials, pensamos diferente, mona. Pero, ¿por qué pelearse? Pero, ¿por qué pelearse? Y tú y yo también, méteme ahí en ese... Por eso, dije que tú y yo, las millennials, tenemos un pensamiento diferente. Sí, pero, ¿por qué pelearse con el novio de esa forma? Pues, no. Y más te digo, cuando... A ver, fue tu esposo ocho años. O sea, fue el amor de mi vida ocho años. Ahora es distinto. Te juro que se puede, Gus. Él dice que... Mona, yo respeto, en serio, la madurez con la cual te conduces en la vida. Y además, quien conozca a Mónica Noguera, a Mona, se dará cuenta que es un ser de luz maravilloso. Te mando un beso, Mona, y te vemos el domingo. Los quiero, los quiero, Gus. Y si los quiero mucho, ay, déjame, por favor. Lupita, ya vos. Ya regrésate a trabajar, eh, chaparrita y lunes, eh. Ya, 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 Gus, ya voy a regresarte, lo juro. No me vayas a reemplazar, por favor. No, 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 ¿cómo crees? Jamás. Yo no hago esas cosas. Un beso. Ay, Dios mío, no, 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 si te vayas. Beso. Bye, Mona. Ay, Dios mío.